Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. El día de hoy te traigo una triste noticia, pues Manuel el Loco Valdés estuvo hospitalizado este fin de semana. Iván Valdés, su nieto, dio a conocer que el actor fue intubado por neumonía, pero afortunadamente ya se encuentra en casa. Hace unos momentos en entrevista para Ventaniendo, Iván Valdés, nieto de Manuel Valdés de 89 años, dio a conocer que lamentablemente el pasado sábado su abuelo fue intervenido casi de emergencia, pues sufrió otra crisis respiratoria. Así lo detalló, este fin de semana mi abuelo pasó por una crisis, le dio una tos que se le complicó, no estaba respirando muy bien que digamos, se le habló al neumólogo para que lo revisara y le detectó una neumonía. El también comediante fue diagnosticado con neumonía, pero afortunadamente fue tratado a tiempo, bendito Dios, no fue nada alarmante. En el momento, sí porque la oxigenación se le bajó bastante, no se sentía nada bien de viernes para sábado, y el sábado amaneciendo lo llevamos al hospital. Tuvo que ser sometido a un proceso para que su salud mejorara lo más rápido posible. Lo tuvieron que intubar para drenarle los pulmones y afortunadamente funcionó adecuadamente el procedimiento y reaccionó favorablemente. Ayer ya estaba cotorreando, se veía mejor. Iván reveló que su abuelo ya está en su casa, desde ayer y que se encuentra de maravilla, recuperándose. Además, aseguró que debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país, han sido más cuidadosos con el actor. No es la primera vez que tiene una crisis respiratoria. Este mes le ha ido muy mal, tiene altas y bajas, por eso le drenaron los pulmones. Con la pandemia, se tienen que tomar precauciones adicionales para que no se le complique su salud. Recordemos que hace dos semanas, Iván reveló que el loco pasó por una severa crisis respiratoria, mismo que casi lo lleva al hospital, pero que afortunadamente pudo ser controlada rápidamente. Hemos llegado al final. Gracias por compartir ese video en tus redes sociales. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber qué es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.